Buenos días, mi nombre es Ángel Martín Contecha, y bueno, un placer estar aquí dos años después de la primera jornada que tuve conservantistas y compartir momento con gente tan preparada. Y bueno, lo bonito de esto es que compartimos inquietudes y cuando uno va a poner la exposición resulta que ya los compañeros que han intervenido antes, pues algunas pinceladas de apoyo a lo que uno va a decir han hecho, con lo cual señala que todos estamos en la misma línea y que compartir estos momentos es algo bastante grato. Yo voy a... decía el primer ponente que el segundo también que el Quijote sirve para todo. Hace poco escuchaba a un gran chef actual que decía que el primer libro de cocina española que se ha escrito fue el Quijote y que todavía estaba vigente. Pues el Quijote es eso, es un reflejo de toda la sociedad del siglo XVI y siglo XVII y ahí nos podemos encontrar, pues, todos los matices para entender la sociedad de la época. Hoy precisamente voy a dar unas pinceladas de los momentos que en el Quijote podemos ver reflejada la Inquisición, institución tan importante en aquellos siglos, y hago un paralelismo con los ejemplos que vemos en el Quijote y ejemplos que aparecen en la propia Alcazar de San Juan, pero como pueden aparecer en cualquier localidad de nuestra comarca. Se ha dicho antes que Cervantes, pues, posiblemente su origen sea un judío converso. Hay historiadores que han hecho estudios bastante amplios sobre esto y, bueno, pues, algunos razonamientos que se hacen para demostrar ese origen, pues, lo podemos tener en sus apellidos Cervantes y Saavedra, que son topónimos de pueblos del norte de León. Además, voy muy rápido porque quiero contar algunos casejos originales de la Inquisición en Alcazar y para llegar a ellos voy un poco rápido con las generalidades. Es decir, también que, por ejemplo, en la edición del Quijote de 1605, ese es el sello de Juan de la Cuesta, pues, aparece curiosamente la cita, vos tenebras espero lucen, después de las tinieblas espero la luz. Es una cita del libro de Job, del Antiguo Testamento, y, bueno, pues, curioso que se acuda a una cita de la Biblia para reflejar el origen del Quijote. Sabemos también que fue comulgado dos veces el señor Cervantes, incluso cuando Fray Juan Blanco de Paz, que fue uno de los dominicos que estuvo en Argel informando para ver si era adecuado su rescate o no, dijo literalmente que dudaba de su ortodosia de Cervantes, ya que es un señor proclive a hacer cosas viciosas, feas y deshonestas. Con lo cual creo que el origen poco seguro para la Iglesia está más que demostrado. Bueno, en el Quijote la Inquisición solamente es mencionada una vez, la palabra Inquisición, pero sí que aparece en bastantes escenas donde, bueno, de soslayo aparece esa institución. Episodios tan característicos como la quema de libros, parece ser una parodia de la quema de la hoguera inquisitorial. Incluso cuando se liberan a los galeotes, que uno de ellos alaba al Lazarillo de Tormes, pues precisamente el Lazarillo de Tormes era un libro que era condenado por la Inquisición. O sea que le hacía guiños un poco en plan paródico a lo que el santo oficio hacía en la sociedad española. El castigo de San Benito aparece en numerosos capítulos y hay una frase muy importante donde Don Quijote le dice a Sancho o Sancho que nuestras obras no han de salir del límite que nos tiene puesto la religión cristiana que profesamos. Es decir, todo el libro va intentando no romper la frontera que le marca la religión. Y sí está claro que incluso Cervantes lo dice, muchos de sus capítulos fueron mirados con lupa y entonces Cervantes tuvo que ser... Y ahora sí que voy a entrar en ese paradigma de casos que vemos en el Cifote y casos que sucedieron en la sociedad alcazarista. Como toda localidad de la zona, aquí todavía en Alcázar podemos encontrarnos trazos de la institución, pues tenemos que al final el estudio de la institución que todavía se encuentra en uno de los domicilios de aquí de Alcázar, en la calle Morón. Una de las hermandades tradicionales de Semana Santa, que es la del Padre Jesús Nazareno, estaba costeada en esos primeros siglos por el santo oficio y tenemos el típico, uno de los enclaves más importantes de la localidad, que es la rondilla de la Cruz Verde. Y todos sabemos que la Cruz Verde pues era el reflejo de la simbología del santo oficio. Bueno, pues voy a tratar muy brevemente algunos casos de institución tratada o ni de poblado ni de bajada en el Cifote y un ejemplo práctico o ejemplos prácticos ocurridos en la sociedad alcazarista. Empezamos por ejemplo, vamos a ver estos casos de dificultad entre Alcázar y vamos a empezar con las desconocidades. ¿Qué era esto? La desconocidad es un tipo de culpa dentro de la constitución que juntaba actos relativos a los deseos existidos. En el caso del Cifote nos encontramos en el caso cuando se cuenta la historia del cautivo que estaba enamorado de la bella Zoraida y se convierten al cristianismo. Bueno, pues hay una frase, una cita literal que dice, el cautivo, que en vuestra tierra, refiriéndose a la zona cristiana, se usa la deshonestidad más libremente que en la nuestra. Él estaba en Arcel. Es un poco diciendo que mucho cristiano, mucha religión, pero que la deshonestidad estaba a la orden del día. Existe un cuento muy bonito dentro de la obra del Cifote, el de Anselmo y Lotario, donde hay un juego, unos ejemanejes, donde Anselmo, para probar si su novia Camila es honrada, le dice a su amigo que la corteje, a ver si ella cede o no cede, a ver si ella entra en esas deshonestidades que tanto perseguía la santa institución. Un cuento bastante curioso, bastante... y al final ella no cede, pero el otro cree que sí. El término del cuento, ella tiene que terminar en un monasterio, las amistades entre los dos amigos se rompen y todo esto. Pues estos serían casos de deshonestidades que la propia institución juzgaba. En el caso de Alcázar de San Juan, pues nos encontramos a Francisco Castellanos, que era un clérigo de la localidad, que en 1534 fue cómplice del auditorio entre Magdalena de Morales, que era mujer de Pablo Carrasco, con otro señor de Alcázar, Alonso de Valdeolívar. O también, otro proceso iniciado en la institución de Toledo, donde Juan Martín III, un trabajador y vecino de Alcázar, también es acusado por deshonestidad y tiene que sufrir hasta una centena de azotes para pagar su causa dentro de Toledo. Vemos ejemplos de deshonestidad de pasada en el Quijote y ejemplos reales en la sociedad alcazarera. Otro delito muy común en aquella época, y aunque parezca raro después de cuatro o cinco siglos, es la bigamia. ¿Qué era la bigamia? Pues contraer un segundo matrimonio sin estar disuelto legalmente el primero. La Inquisición perseguía evidentemente mucho este tipo de delito y que estaba castigado con cien o más azotes y luego eran desterrados de su lugar de donde vivían y enviados a galeras. Muchas veces en esto de la bigamia el pecado no era en sí la relación sexual, era el afrentar contra el matrimonio. O sea, el problema no es que se tuvieran más o menos relaciones, sino que rompía totalmente el vínculo matrimonial que en aquella época era totalmente insolible. En el caso del Quijote, pues una anécdota. Cuando Don Quijote y Sancho Panza fantasean sobre las ínsulas que van a gobernar, sobre las princesas que van a conquistar, el propio Sancho ya se ve casado con una hija de los duques o de esos jefes de las ínsulas, pues Sancho Panza estaba casado, con lo cual esa bigamia flota por el ambiente. Ahora sí, Sancho Panza se da cuenta de lo que está pensando y argumenta que él, con ser cristiano viejo, ya es suficiente para poder gozar de los deleites de tan importante posición. Ya vemos cómo flota por ahí la bigamia, pero aún así él, como cristiano viejo, parece que tiene licencia para hacerlo. Aquí en Alcázar hay un caso curiosísimo, que es el de Juan Martín, natural de Alcázar de Consuegra, hablamos de Alcázar de San Juan, pero en la época Alcázar de Consuegra, que era de profesión zapatero, y que entró a formar parte del ejército de su majestad y fue destinado a las Islas Canarias. Bueno, pues cuando estaba allí, él dijo que era viudo, o no dijo nada, simplemente que se casó con una viuda de allí, que era María de los Ángeles. Estuvieron viviendo tres años y medio en esa nueva vida y fue enviado, fue ordenado, como dependía del ejército, a volver a España en una de sus misiones. Bueno, una vez vuelto a España, ya no regresó a Gran Canaria. La mujer esta, su segunda esposa, entre comillas, con su hija, Francisca, pues tuvieron que abrir expediente para ver qué pasaba con este Juan Martín. Y qué curiosidad, bueno, pues investigando descubrieron que se estaba casado aquí. Estamos hablando del caso de un dígamo en Alcázar de San Juan. Bueno, pues la solución, aparte del castigo y el auto de fe que se le abrió, bueno, pues a la mujer le dieron licencia para que abriera honradamente una tienda aquí en Gran Canaria y poderse mantener ella y a su hija Francisca. Seguimos con más ejemplos de casos institucionales. En contra de los dogmas, creencias y todo aquello que estuviera en relación con la religión católica. Hay varios tipos de proposiciones, quizás las más importantes eran las injurias, donde, igual que en la actualidad, son proposiciones que difamaban generalmente a las autoridades eclesiásticas o a los estados religiosos. Aunque, por extensión, una injuria es algo cuando se denigra injustamente a otra persona. En el caso del Quijote aparecen frases donde se opina sobre el actuar injustamente. Y, por ejemplo, hay una frase donde don Quijote, molesto por la aparición del Quijote de Avellaneda, pone y dice, retráteme el que quisiere, pero que no me maltrate, que muchas veces suele caerse la paciencia cuando la cargan las injurias. Es una crítica a esa segunda parte de la Avellaneda totalmente... Aparece un poema también, dicho en boca del Quijote, que está sacado del romancero castellano de la época, cuyo nombre es Diamante, falso y fingido, donde dice que porque aquel que dice injurias cerca está de perdonar. Es un poco la parodia de que muchas veces cuando se injuria mucho, luego enseguida cambiamos de chaqueta y al que injuriamos le peloteamos, como decimos ahora. En herencia, en Alcázar existen muchísimos casos de injurias tratados por el Tribunal del Santo Oficio. Quizás los más curiosos, pues el hecho a Fernando de Vergara, que era un clérigo y además comisario del Santo Oficio, que virtió injurias sobre otro clérigo, sobre otro fraile, Juan de Valdivieso, del hábito de San Juan. Como vemos, las causas criminales contra la Inquisición eran propias también por parte de los miembros del clero. Otro tipo de proposición eran las blasfemias. Las blasfemias eran afirmaciones injuriosas contra Dios, contra la Virgen y los santos. A veces una blasfemia era simplemente decir, por ejemplo, no creo en Dios, reniego del crisma que recibí, cuando alguien iba a misa había siempre el vecino que le decía iros a misa y no tendréis que comer, Dios está en mal conmigo, son frases de la época, están sacadas de expedientes de aquella época y simplemente por esas frases, simplemente o por causa de esas frases, se les abría autodefé. Normalmente, cuando se iniciaba el proceso contra la persona que decía esto, había una excusa rápidamente para intentar no ser juzgada y era lo que se llamaba la culpa de enojo, es decir, que se había dicho en pleno enojo, en pleno enfado, por cualquier situación que… Gracias. Gracias. La Santa Inquisición le tenía muy controlado y fue el que fue culpado por este asesinato. Sin embargo, hubo gente que salió en su defensa. En concreto, este Cristóbal Falcón, en plena plaza, dijo que pensaba que este fraile no era el culpable porque era buena persona y, además, para defenderlo, no se le ocurrió otra cosa delante de los jueces de la Inquisición que decir que no era ir contra la fe casarse siendo fraile. O sea, que este fraile no era mala persona por haberse casado siendo fraile. Incluso, además, decía que dicho fraile no era hereje ni estaba apartado por la fe por haberse casado siendo sacerdote y fraile. Evidentemente, los del Tribunal de Santo Oficio vinieron a solucionar un tema, pero al final se llevaron a este como blasfemo y se le abrió un nuevo auto de fe. Otro caso es la herejía. Ser hereje era empleado para calificar a esas personas que tenían opiniones o creencias contrarias a la fe de Cristo y al de la Iglesia. Por ejemplo, muchas veces la herejía consistía simplemente en no cumplir la palabra. Cuando alguien no cumplía lo que había prometido, ya se le consideraba muchas veces hereje. En una de sus aventuras, don Quijote, cuando el yermo de Mambrino hoy promete que después va a hacer una serie de actos como buen caballero y va a ayudar a todo el mundo y todo esto, el propio Sancho Panza piensa que si don Quijote no caerá en la herejía, de luego no cumplir sus palabras. Por ejemplo, en el caso de Alcázar de Consuegra tenemos un caso también muy curioso, que es el de un pintor importante para la época, que era Gabriel Jiménez Donoso, el cual un día en la mesón de Alcázar de Consuegra, departiendo con otros compañeros, llegó a decir que el día del juicio final no se produciría la resurrección de la carne. Uno de los dogmas más importantes para la religión católica, pues este hombre lo negaba. Evidentemente, rápidamente fue, alguno de los que estaban allí en el mesón llamó a la Santa Inquisición y se le abrió auto de fe por herejía. Es muy curioso la defensa que él hace. Él dice que él dijo eso porque el día del juicio final lo que hace Dios es que nos dará un cuerpo nuevo. Y a esa le preguntaban que por qué y decían, porque los que han muerto en un incendio o en el mar los peces le han comido el cuerpo, no pueden tener resolución del cuerpo. Entonces, Dios les tendría que dar otro. Pero bueno, vemos un poco el ejemplo de cómo funcionaba a todos estos expedientes. Otro de los casos, y quizás cuya raíz de aquellos siglos se mantiene incluso hoy, es el tema del curanderismo. Esa curación que se hace mediante hierbas, masajes, rituales, acompañados de oraciones e invocaciones religiosas. El tema de curanderos y curanderas todavía lo podemos encontrar en nuestra sociedad. En el caso del Quijote, el caso más fehaciente no es otro que el bálsamo de Fiera Brás. Ese mejunje que don Quijote dice poder crear para poder salvar de todos los males físicos y mentales. Ese bálsamo de Fiera Brás que estaba compuesto por aceite, vino, sal y romero, que servía y que se tenían que bendecir con 80 padres nuestros, 80 avemarías, 80 salves y 80 credos. Esto no es otra cosa que un caso de curanderismo de la época. En el caso de Alcázar, también uno muy curioso, nos encontramos al doctor Batanero, Juan López Batanero, que era médico en Alcázar de San Juan y que, a escondidas de la Inquisición, decía que tenía una cura para provocar abortos en embarazo no deseado. Él decía que la simple fornicación no es pecado y él tenía papeles donde están los fundamentos de su opinión y proposición, pero que no los podía hacer públicos, evidentemente, por el peligro de ser juzgado por el santo oficio. Él tenía una receta para procurar abortos y otras sanaciones y lo conseguía gracias a una hierba que se criaba al lado del río Javalón y a partir de unos rezos con los cuales formaba la curación. Caso de curanderismo claro y que todavía en muchos aspectos ha llegado a nuestra sociedad actual. Sigo rápido para no perder mucho tiempo en estos ejemplillos y nos encontramos con otra culpa, que eran los sacrilegios, que eran las injurias materiales. Ya no eran injurias de palabras, sino injurias materiales hechas a objetos sagrados o a personas que ejercían la actividad religiosa. Un caso muy típico era cuando alguien defecaba, se cagaba en la puerta del mando de cualquier miembro del santo oficio o de cualquier alcalde en aquella época, pues eso se consideraba un sacrilegio. Por ejemplo, en el caso del Quijote, don Quijote considera un sacrilegio que el ventero hiciera afrenta contra sus armas cuando estaban velándose. Las armas era un poco esa parte física que relacionaba ese momento casi sagrado de ser declarado caballero. Entonces, para él fue totalmente un sacrilegio que el ventero apartara de mala manera esas armas del pozo. En el caso de Alcázar existe un sacrilegio muy curioso que combina un poco el tema del carnaval de la época y el tema de la fiesta del corpus, porque un miembro del santo oficio, para más que era Pedro de Arceo, en una fiesta del corpus se atrevió a disfrazarse. Eso en una fiesta tan religiosa como era el día del corpus, del santísimo sacramento, pues fue considerado como un sacrilegio y otra vez auto de fe para este alcazareño. Y quizá una de las causas que más se llevó a cabo desde el tribunal del santo oficio fueron las causas hacia judaizantes, judíos conversos. Eran gente que públicamente se consideraban o se manifestaban católicos, participaban incluso en los ritos de la Iglesia Católica, pero luego eran juzgados porque parece ser que de judíos solo tenían el nombre y seguían manifestando las tradiciones típicas de los judíos. ¿Cuáles son las tradiciones típicas de los judíos? Pues en algunos de los expedientes se ve que eran guardar los sábados, el sabbath o el sabbath judío, guardar los primeros días de la luna, no comer tocino, guardar las tres pascuas del año, realizar con frecuencia purificaciones y lavatorios, lavar la carne de sangre, quitar la ladrecilla, la ladrecilla es esa parte grasa blanquecina que tiene la carne, encender candiles los viernes. Todo esto eran tradiciones judías que aquellos conversos que seguían practicándolas, si eran vistos por sus vecinos, pues eran eran delatados al santo oficio y se les abría expediente. El propio Sancho Panza en el Quijote, él quiere refrendar que es cristiano viejo y hay una frase donde dice, creo firme y verdaderamente en Dios y en todo aquello que tiene y cree la Santa Iglesia Católica Romana y el ser enemigo mortal como lo soy de los judíos, debían los historiadores tener misericordia de mí y traerme bien en sus escritos. Una forma de asegurar que es cristiano viejo y quitarnos de los problemas que podían tener con los judíos. En la obra de don Quijote existen muchos, muchos matices que se pueden considerar actos propios de judaizantes. Por ejemplo, habla de comer duelos y quebrantos, no habla nunca de comer carne directamente, parece que evita el nombre de tocino y de chorizo para intentar no levantar suspicacias. Hay que recordar que en Alcázar de Consuegra, en el siglo XVI, había hasta 335 conversos, todos estos con nombre, creo que son más los que no se les hubiera pillado en acto delictivo, que equivale casi a un 30% de la población. Un caso muy concreto de judaizante lo tenemos en Alonso López de Armenia, que aquí era pariente de los mora de Quintanar de la Orden. Los mora eran conversos y que se les abrió autos de fe casi a toda la familia. De hecho, en Quintanar, 14 se les abrió procesos de fe y fueron juzgados en Toledo. Este hombre, cuando vio lo que pasaba en Quintanar, antes de que nadie de aquí lo delatara, se presentó el propio a la Santa Inquisición y dijo que él y sus hijas y sus hermanas habían sido convencidos por un pariente de Quintanar para que mantuvieran las normas judías, pero que simplemente lo hicieron durante un tiempo y que ya han vuelto a ser cristianos y demás. Lo hicieron por miedo a lo que podría pasar. Es curioso también cómo para atacar a estos judaizantes se hizo un documento impreso que se llamaba el alboraique, donde los cristianos argumentan por qué el judío converso debe ser delatado para que la Santa Inquisición actúe. Pues, curiosamente, un documento de este alboraique se encontró en la feria de Alcázar de Consuegra en el año 1539. Es decir, que estamos en una cena donde el arraigo y esa lucha entre judíos, conversos y cristianos era bastante frecuente. Quizá uno de los casos más bonitos, y estoy terminando, es el caso de María de la O, se llamaba así, natural de Alcázar de Consuegra. Sufrió auto de fe en 1591 en Toledo por ser acusada de judaizante y su condena fue la de tener que expresar en público su reconciliación con la Iglesia católica y, por lo tanto, no quería saber nada con su origen judío, y tuvo que llevar durante dos meses un San Benito. Una vez que terminó esta condena, marchó a América, pero allí en América parece ser que fue delatada de nuevo por judío converso y se descubrió que había sido judío converso en el reino de Castilla. Aunque ella había cumplido su pena aquí, todo judío converso no podía salir del reino. Por lo tanto, esta mujer estaba de forma ilegal en América. La obligaron a venir, imaginaos, desde Perú, esto fue en Perú, hasta aquí, hasta Toledo, a venir otra vez a un nuevo auto de fe, pero la salvaron, la perdonaron porque dijeron que bastante castigo había sido ya volver a regresar desde Perú y volverse a marchar a Perú, pero para que veamos cómo funcionaban todos estos autos de fe. Y, por último, termino con el caso también muy curioso de los maometizantes o también llamados moriscos, que eran muy parecidos a los judíos, pero en este caso con la religión musulmana. Eran las personas que tenían esa dualidad en la religión, ya que, aunque habían recibido libremente el bautismo para poder vivir en la sociedad castellana de la época, seguían siendo o seguían manifestando costumbres musulmanas. Antes se ha hablado del morisco más conocido de la obra del Quijote, que es el propio Ricote, que es un personaje con unas características humanas muy definidas en la obra. Y también tenemos a otro morisco citado y que es muy importante para entender el desarrollo de la historia, que es el famoso Cide Jamete Benengalí, como autor de su puesto de ese Quijote. Dentro de Alcázar, pues aparecen moriscos y muy vinculados con algunos apellidos que ya han comentado algunos de los ponentes anteriores. Diego de Villaseñor, en 1532, tenía una esclava que era Isabel y que fue ajusticiada por causa morisca. O un quintorero, Marcos de Arevalo, que era natural de Alcázar de Consuera y que vivía en Pastrana, pues su mujer, Jerónima de Mendoza, en 1616, también padeció ese castigo por ser morisco. Remato. Hay muchísimos más delitos, pero por no avanzar y para que el siguiente ponente tenga su tiempo. Delitos propios de los religiosos. Por ser religiosos no estaban exentos de ser vigilados por todo el mundo. Aquí, en Alcázar, tenemos muchos casos y, bueno, sobre todo el voto de castidad. Casi todos los religiosos, muchos religiosos, perdón, muchos religiosos y muchos frailes vivían en amacebamiento con mujeres y, entonces, bueno, pues esto eran causas de litigios considerables. Contrafamiliares del santo oficio no eran bien vistos dentro de la localidad, pues eran casi siempre los que delataban a sus propios vecinos y, entonces, en multitud de veces, los propios vecinos los delataban a ellos como culpables de malos actos. Aquí, por ejemplo, hay una denuncia de miembros del santo oficio porque vecinos de Alcázar los acusan por odio y capital enemistad que con nosotros y otros ministros de la Santa Inquisición tienen. En muchas ocasiones públicas y secretamente nos han amenazado diciéndonos que nos han de matar, quemar nuestras casas y hacer otros daños, por lo cual la relación era bastante complicada. Y luego la limpieza de sangre, sabemos que era un mecanismo que la Inquisición mantuvo durante siglos para justificar a esos cristianos viejos que, además, sobre todo querían trabajar dentro de la estructura inquisitorial o llegar a altos cargos. En el caso de Alcázar, pues tenemos a gente, sobre todo que quisieron trabajar en América. Y así tenemos el caso de Francisco de Machuca, que quería marchar a Sana, un pueblo de Perú, junto con su mujer, o a Juan Pozo Alto Paso, o a Pedro de Mendoza y Pozo, gente que, sobre todo, quería ir y trabajar en la Administración americana y necesitaba esa limpieza de sangre. Esta limpieza de sangre, estos expedientes se han mantenido hasta el siglo XIX. Simplemente estos son puntualizaciones de fenómenos que aparecen. Y, bueno, nada más. Deciros que, con respecto a la limpieza de sangre, don Quijote, decía que ellos, en fin, son labradores, gente llana, sin mezcla alguna de raza malsonante. Esta era la frase para definir a esos cristianos viejos que tenían todo el permiso de hacer lo que pudieran hacer y que iban en contra de todos aquellos que tenían alguna mancha en su generación. Simplemente es un esbozo de un trabajo más amplio que luego a los que queráis y con mucho gusto haré llegar. Y ver, como decían los ponentes anteriores, como el Quijote sigue siendo un libro de todo, para todo y para entender esa sociedad de aquellos siglos. Nada más y muchas gracias por vuestra atención. Gracias. 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 Gracias.